Ya no sé qué hacer al ver pasar el tiempo Hasta cuando esperaré Ángel bueno, amor perfecto, eres un sueño Lo más lindo que soñes Ven, cuento los días y las horas y no estás No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón quiere encontrar Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar? A despertarme y no encontrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás Cuento los días, cuento los días y las horas Si no estás, no te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás Ven, ven, ven Ven, ven, ven